No hay presencia Pájame, pájame, pájame ¡Vamos a la bomba! ¡Cae uno! ¡Ah, está de pecar! ¡Ejecuten la estupenda! Voy, voy Ah, son... delufis Son acá arriba ¡Balitas, balitas! Está arriba ¡Balas, balas, balas, balas! Estoy bien Pájame, pústame Tengan acá, me voy poniendo... Sí Acá Hay otro más abajo Sí, esta es la esquina No, 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 no Abatido tan en el segundo piso Brand Digo, muerto Tanto en el segundo piso Fran Tanto no lo estoy campeando ¿Dónde estaba el... Ya murió Falta la negra que le mató al Johnny, que está arriba Ya la veo ¡Aca! Abatido, abatido, abatido a la negra, abatido a la negra Negra, hijueputa, man, parida Buena, buena Oh, de izquierda no lo vi ¡Aaah! No, no, me remete, me remete, me remete, me remete, me remete, me remete, cabecito ¿Dónde? 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 Una mierda La batí ¡Oye, qué deje, apretada, apretada, apretada! Hay unos por ahí Hay un Rambo por aquí Y me vengueis, pero no estoy feliz ¡Tú, tú, tú, tú! ¿Qué parece, loco? Usted tiene su mano, loco Tienen trofe Tienen trofe ¡No, qué camperos esos, hijo de puta! ¡Campero de mierda! ¡Campero de mierda! ¡Campero de mierda! ¡Loco! ¡Están metidos ahí los dos en una esquina! ¡Campero de mierda! ¡Campero de mierda! ¡Morado! 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 Es que Johnny, tú estás muy lejos, pues Son los que me mataron a mí ¡Ah, es que me c... casi me c... de la tarea! ¡Pero Johnny, tú no eres Rama! ¡Esto no es carga de muerte! ¡Que ando! ¡Ahí no hay el seco! ¡Pon la izquierda! ¡Pon la izquierda! ¡Pon la izquierda! ¡Pon la izquierda! ¡Equereda! 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 ¡Buenísima! ¡No lo remate! ¡No lo remate! ¡Equereda! 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 ¡Chúpalo! ¡Ah! ¡Equereda! ¡Vacal! ¡Sí! ¡Sí! ¡Equereda! ¡Se crecen a dos veces que lanzaron así! ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Uy! ¡Equereda! 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 ¡No tenían mis armas! ¡Me escúak de... ¡Ay! ¡Se amer sketch! ¡No te me mataron! ¡Es tan vil! ¡Y es tan vil! ¡Gör deserved! ¡Pero bueno! ¡Es tan vil! ¡Eeeh! ¡¡Equeredo! Basta ya me dijeron cap kötü. ¡No ¡Equeredo! ¡Görido! Pero me los lleve Aquí Maseros hijo de putas ni así pueden manarnos Maricones Encerrados en esa casa como rato Que hay si no hablan no monos hijo de putas Uy me dicen ahora